Saludos mi gente Aquí estamos escapando el agua Porque hay mucha lluvia hoy Pero ya que se quite vamos a trabajar Pero por lo mientras vamos a cantar una rola aquí Fumando mota de los laras Desde allá, desde Oaxaca Fumando mota mi vida se relaja Entre más humo más mi mente viaja A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese laxo Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar Y no voy a dejar de fumar Los solitos me pueden dejar Pásame una bacha A que me carcacha Fumándole hierbas Cierto que soy demente depresivo Y es que la violencia no me alcanza quien la siga La magia del humo Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Y la boca reseca Que de la luz Y mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar Los solitos me pueden dejar Pásame una bacha A que me carcacha Fumándole hierbas Hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar 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 No voy a dejar de fumar